Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Es que me ponen la campana neumática. A uno lo meten en la campana neumática y nada de lo que uno diga y nada de lo que uno grite y clame sale al exterior. Ya no son posibles las campanas neumáticas, William. Existen las redes. Y existe tal cual periodista honesto y recto que cuenta la verdad. ¿Qué van a hacer los medios de comunicación? ¿Se van a callar la boca o van a decir la verdad? Bueno, William. Bueno, señor. Es que las cosas ya tienen otra dimensión. Lo que pasó, por ejemplo, en los Estados Unidos con el señor Trump. Demuestran que la gran prensa ya no es quien desorienta la opinión. ¿Y aquí en Colombia qué? Por eso. ¿Y aquí en Colombia qué? Pero tiene usted razón, William. Claro. Ha sido una de las grandes derrotadas, ¿no? Pero total. En estas pasadas elecciones. La prensa, los encuestadores. Y en Colombia también. Miren el plebiscito, a pesar de esa... que parecía que había una conspiración de los principales medios. La verdad, la hora de la verdad contra el mundo, Monserrat. Sí, señor. Así fue. Nosotros, solos, contra todos los medios de comunicación. Es que estalla la guerra, es que esto es el desastre, es que son enemigos de la paz, guerreristas. Y nosotros, en nuestro puesto, diciendo ese acuerdo final es un desastre, es la entrega de Colombia a estos bandidos. A mucha gente le decíamos, discutamos el texto. Ah, no, ¿yo qué voy a leer esas 300 páginas, esas 297 páginas? Entonces, ah, no, no, no. Es que le creo a personas tan serias como el doctor Humberto de la Calle. Hombre, si ni siquiera se lo ha leído él tampoco, y si lo leyó no lo entendió. Nosotros, solos, librando esa batalla. La pregunta es, ¿van a permanecer los medios de comunicación en eso? Pierden toda credibilidad. William, hay un problema que la gente no entiende. La gente ya no quiere leer los medios de comunicación. Es cierto. Y no es por otra razón, sino porque no reciben en ellos ninguna verdad. Usted se acuerda, hace unos años, poquitos, cuando le preguntaban a los colombianos qué era lo que más estimaban. Era las fuerzas militares, por supuesto, y los medios de comunicación. Comunicación, sí señor. Mire ahora la credibilidad que tienen los medios de comunicación. Lo que llamaban, se llamaba la gran prensa. A ver. Las redes sociales son hoy por hoy la voz del pueblo, la voz de la juventud, la voz independiente. Afortunadamente, están las redes sociales para que la gente diga lo que está pasando. Por eso, como resultado de todo lo que está pasando, aparece ese voto silencioso que es producto de las redes sociales. Aquí ya no aparece la carátula de una revista diciendo, este va a ser el presidente. No, las redes sociales son las que están imponiendo todo lo que se viene y todo lo que ha ocurrido. Y si no, trasladémonos. Es la verdadera opinión, ¿no? Es la opinión de nosotros. Sí, dice Pelucaña, dice esta oyente, las redes sociales superaron y reemplazaron a la gran prensa. Totalmente. Quizás por eso, aquí hubo un momento en Colombia que querían controlar incluso las redes sociales, recuerden, ¿no? ¡Claro! El exfiscal Montealegre y el ministro de Defensa estaban furiosos por cualquier opinión que se pudiera manifestar en las redes, ¿no? Ya lo llamaban terrorismo, ¿no? Y cualquier voz independiente que aparezca, por ahí, un día de mayo de 2012, la pretenden asesinar. Porque así es. Y qué tal, claro, y qué tal lo que dice Luis Ángel Cano, por ejemplo. Aturde silencio de medios ante infiltración de campaña de Óscar Iván Zuluaga. Su moral hiere. Y piedad justi, qué feo y sucio tanto escándalo porque los periodistas ya mismo digan algo, calladitos, pero no. Están comprados. ¡Qué pena da! Y dice Doña Lina María, no pasará nada. Los grandes medios callan. Vamos a ver si pasa o si no pasa. ¿Cómo le parece? Y lo dijo Jaime Granados con todas las letras. Lo dijo completico. El Servicio de Inteligencia. ¿Cómo se llama? La Central de Inteligencia. Es que ya ni sé cómo se llama. Lo que era el Departamento Administrativo de... Sí, eso es como la CNI, la Central Nacional de Inteligencia. Bueno, muy. La KGB. Agencia Nacional de Inteligencia, sí. Agencia Nacional de Inteligencia. El almirante Echandía fue el que fraguó la conspiración contra la campaña de Óscar Iván Zuluaga y la infiltró con estos bandidos que ya declararon y que ya dijeron la verdad y que ya lo reconocieron. Esto no es un cuento. Bueno. Bueno, William. Bueno. Vamos, pues. Esta mañana... Dirección Nacional de Inteligencia se llama, para que seamos precisos. Dirección Nacional de Inteligencia. Bueno, perfecto. Anoche pudimos darnos cuenta, anoche pudimos darnos cuenta, que han querido, obviamente, frenar el ascenso de nuestros héroes de la patria. Bueno. Ya nos lo contó Oscar Iván Zuluaga. Perdón, Demar Córdova. Oscar Iván Zuluaga, Demar Córdova ya nos lo contó. A ver, ¿qué quiere contar usted adicionalmente a eso? Doctor, y es la siguiente. La senadora del Centro Democrático, Tania Vega, en intervención en la sesión de la Comisión Segunda, aseguró que se volvió costumbre cada año, cuando se discute el ascenso de oficiales que llegan anónimos, cuando llegan anónimos con acusaciones para dañar su carrera a estos héroes de la patria que sólo pretenden frenarlos. Entonces, se refiere al caso del general Martínez, cuando el general Martínez, un hombre que lo entregó todo por la patria, cuando estaba ya listo para su ascenso, aparece un anónimo y el ministro de Defensa pide aplazar, aplazarlo. Pero, obviamente, hasta ahí le llegó la carrera al general Martínez. ¿Por qué? Porque el general Martínez, el día del atentado a su señoría, donde asesinaron a Rosenberg y a Ricardo, dijo que habían sido las FARC, lo que inmediatamente fue desmentido por el régimen. Específicamente por el presidente Santos y por el general Naranjo, que dijeron que no, que había que investigar a la extrema derecha para desviar la investigación, como la desviaron tantos años en el caso de Luis Carlos Galán. ¿Usted se acuerda del caso de Luis Carlos Galán? ¿Cómo desviaron la investigación hacia unas personas absolutamente inocentes que se murieron o en la cárcel, o recién salidas de la cárcel, de la pena moral, de la pena moral se murieron? Como el señor Hasbun, claro. Entonces aparece también, obviamente, lo del doctor Álvaro Gómez, que también lo echaron al cesto del olvido, porque mediante maniobras no dejaron mostrarle al mundo la verdad. Esto es lo que pasa. La famosa esa central de inteligencia, o como se llame, del señor Echandía, está dedicada a eso, a prestarle un servicio bien, bien, bien práctico, bien bueno, bien, bien acomodado al régimen. Bueno, y le tengo una noticia también espectacular. A ver, doctor. De esas que callan, como la noticia que di hace un minuto de que ya los parlamentarios serían los culpables de lo que le pase al país y rechazan la reforma tributaria. ¿Me oyó, no? Sí, señor. Ah, claro. Así está el diablo a quien bien le sirve. Bueno, pero hay otra noticia. Óigame esta. El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, dio a conocer que por falta de pago a los contratistas, se presentaría una parálisis inminente en las obras del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS. Ajá. Las obras que podrían sufrir retrasos, por mencionar algunas, son el Puente Pumarejo, el Túnel de la Línea, la Vía Buga-Buenaventura y la Variante San Francisco-Mocoa. A la fecha existe un déficit de 510 mil millones de pesos para cubrir las cuentas por pagar a constructores, interventores y consultores ya radicadas en el Instituto. Adicionalmente, todos los corredores que hacen parte del programa Vías para la Equidad que adelanta INVÍAS, han disminuido su ritmo de ejecución. Fuente más oficial no se puede, más seria no se puede. Juan Martín Caicedo Ferrer. Y eso lo mantienen desde luego calladito. Entonces, ¿qué hacen esas cuñas en televisión? Donde salen todas esas autopistas en marcha, en marcha, en marcha, en marcha. ¿Y eso qué es? Porque uno le pone a ver unos trazados de unas autopistas y un poco de cosas. Todo esto es mentira. Sí, señor. Entonces, nos están engañando todos los días por la televisión. Porque el país está quebrado. Porque lo quebraron. Lo quebraron, William. Lo quebraron. ¿Y qué tal los niveles de endeudamiento? Yo le insisto. Hay ciertas personas que cuando les hablan de una cifra, inmediatamente se les cierran las entendederas. Por favor, ábralas. Santos endeudó al país. Tanto como todos los presidentes de Colombia, desde Simón Bolívar hasta finalizar el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Uy, Dios mío. Ah, bueno. Muy bien. Este tipo acabó con esto. Muy bien. Acabó con esto, doctor. Pues la publicación que le cuento, la que he dicho, es de Caracol Radio, que era el gran medio oficial de Santos y con el que alguna cosa está pasando porque está abriendo la boquita, Caracol Radio. Esta noticia de la parálisis de las obras, de las deudas pendientes en invías, que seguramente va a salir ahora el gobierno a desmentir, pero ahí, como se dice en el argot judicial, les denuncio el pleito. Que lo manejen como les parece. Bueno, William, y a propósito, ¿qué hay del Fondo Nacional del Ahorro? Bueno, al Fondo Nacional del Ahorro todo parece indicar que la pelea entre Mauricio Liscano y el señor Posadita se está dirimiendo, ¿y de qué manera? Ahora, el señor está empacando ya la maleta, el señor Posadero. Pero, ¿con qué resultados, William? Porque es que necesitamos saber, Santiago nos está haciendo una investigación, pero se está demorando un poquito. ¿Qué decirle a Santiago que se mueva más rápidamente? Presidente, yo comprendo que la investigación no es fácil, pero parece que al Fondo Nacional del Ahorro se le fueron los ahorradores, porque no les prestan plata. Parece que la cartera mala se le ha trepado, pero brutalmente. Y que tiene, por supuesto, si se le fueron los ahorradores, tiene menos pasivos y menos activos porque no está prestando plata. Es decir, parece que esto es una calamidad después de la salida de una persona intachable en su honestidad, en su rectitud, que era el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, que usted conoce muy bien, hemos sido sus amigos, y a quien están acusando de haber comprado mal la sede del Fondo Nacional del Ahorro para abrirle un escándalo y para extraer la atención sobre lo que está pasando en el Fondo Nacional del Ahorro. Que son muchas denuncias, ¿no? Entre ellas dicen que sin consultar con nadie, el Fondo Nacional del Ahorro lo que hizo fue pasar los créditos a 30 años. Obviamente, eso no se hace, y menos sin consultar con la persona, ¿no? Y lo que hizo la Corte, pues bueno, es condenar este tema. Y además, están diciendo que hay muchísimos ahorradores que están a juicio con el Fondo Nacional del Ahorro para que les entreguen las casas y los apartamentos que ya pagaron. El Fondo Nacional no está cumpliendo, eso es muy grave, ¿no? No, pues grave, de una gravedad infinita. Santiago Castro nos va a dar los resultados de una investigación muy interesante cuando la tenga. Será muy pronto. Vamos a hablar con el expresidente del Fondo Nacional del Ahorro porque esto es de una gravedad extraordinario. Porque con la plata de la gente no se juega. Lo mismo que está jugando el gobierno cuando le está poniendo impuestos a las utilidades en las empresas. Con la voluntad de ahorro de la gente no se juega porque eso es candela y quema, William. ¡Claro! Es que hay tantas cosas, doctor, que uno, que todo va saliendo de la manera más deliciosa. Por ejemplo, ahora los jueces reclaman 670 mil millones por la venta de Isagen. Después de la controversial venta de Isagen... Todos peleándose por la presa, ¿no? Claro, subastada en 6, 4.000 millones. Madre mía. A la canadiense Brooklyn amparados en el marco de la ley 1743 de 2014 que creó medidas alternativas para la financiación de la rama judicial que le corresponde a esta el 5% de los remates que realicen las entidades públicas en el país. Una carta dirigida por la señora Gloria López, presidenta de la Judicatura. Miremos esa norma, William, miremosla y damos la noticia bien daíta. Y si eso es así, pues qué discusión tiene. Pues claro. Entonces, ahí de pronto nos vamos a dar cuenta cómo es el negocio de Isagen. Porque ellos también nos lo tienen como muy escondidito. ¿Quién es la firma esa canadiense que usted mencionó? ¿Quién es? ¿Quién está detrás de esas platas? Sí. ¿Por qué apareció como único proponente, el único interesado? Es que aquí se están haciendo ventas con un único interesado. Mire que el Canal 1 también resultó con un interesado único, William. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿Ah? A este gobierno se especializa en una cosa rarísima y es que saca cosas a la venta y no aparece sino un interesado. Qué curioso, ¿no? Ay, ay, ay. Entonces, ahí vamos a tener la exclusividad del famoso canal para los amigos del príncipe. Para que valemos claro. Por otro lado, doctor Londoño, paramilitares piden pista en los diálogos de paz. Pero yo pensé que ya estaban ahí. Pero si los mencionan siempre, William, ¿o no? Están ahí, pero de víctimas. Hay un capítulo en los acuerdos con las FARC que es la declaración de guerra a los llamados paramilitares. Yo digo, lo dije mil veces antes de la votación del plebiscito. Este es el único caso en que un acuerdo de paz contiene al mismo tiempo una declaración de guerra. Declaración de guerra contra los llamados paramilitares. Los vamos a meter a todos a la cárcel. A los herederos del paramilitarismo. ¿Quiénes son? Ah, pues todos aquellos a quienes no nos gustan, de quienes nosotros no gustamos. ¿Quién lo dice? Pues lo dice Santiago y Álvaro Leiva y todos los dueños de esa franquicia. Es que las FARC ya se convirtieron en una franquicia. Sí, pero yo no entiendo esa petición porque, de verdad, este es un proceso de paz con las FARC y en todo momento se ha hablado de los paramilitares en todo este proceso. ¿Yo doy por hecho que están ahí o no? Pues la oficina de Envigao ya está pidiendo pista y eso, aquí sí vamos a buscar igualdad, es para todos los criminales. ¿O qué diferencia hay entre Timochenko y ellos? A ver. Pues ninguna. En que Timochenko es peor. Ah, bueno. Bueno, aquí hay otra cosa que yo también quiero resaltarle porque hoy es viernes pero tampoco podemos dejar las cosas tiraditas ahí porque de aquí al martes. Bueno, bueno, no eche tanta paja y vamos. Listo. Las firmas encuestadoras fueron las grandes derrotadas en USA de las 20 mayores empresas de sondeos, incluyendo redes nacionales de televisión y periódicos que realizan más de 80 encuestas desde mediados de septiembre. Solamente una. Los Ángeles Times afirmó sobre el triunfo de Trump. Lo demás, los demás se dedicaron a embolatar la gente, a decir otra cosa y la verdad fue otra. Igualito a lo que pasó aquí el 2 de octubre. No, pero aquí fue peor porque aquí no hubo el Los Ángeles Times. Aquí nadie sacó una encuesta diciendo que él no ganaba. Aquí Santiago José y quien les habla, fuimos los únicos que dijimos que iba a ganar el no. No, 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 perdón, yo lo dije pues 40 veces, no estoy hablando de encuestadores. Ah, encuestadores, sí señor, claro que sí. A ver, ¿cuál encuestadora dijo que ganaba el no? ¿Cuál? Ninguna. 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 Ha dado explicaciones. Ah, bueno. Inbamer callaíto, Napoleón Franco callaíto, Datexco callaíto, el señor Lemoán callaíto, todos callaíto en la boca. Entonces, ¿qué se van a poner así ahora? Porque es la gran pregunta. Bueno. Porque ya la gente despertó, mejor dicho despertó el león dormido. Van a seguir engañando bobos. bueno William y no olvidemos el libro del coronel Plaza manteniendo la democracia maestro toda la historia de Colombia porque empieza por el momento en que las fuerzas militares y de policía salvan a la nación en el palacio de justicia la rescatan de la ceniza rescatan el honor y rescatan el porvenir de la república para volver a caer 31 años después en lo mismo en que estaban solo que les dieron más de lo que estaban pidiendo los asaltantes del palacio de justicia pero toda la historia la historia dramática la historia de ese drama la tienen paso a paso que la pueden seguir por capítulos o la pueden seguir asaltos como quieran que el libro tan bien presentado y tan bien logrado el reto a usted continúa necesitamos escribir la verdadera historia de Colombia y usted tiene esa responsabilidad antes de que llegue una bomba a la pan y usted tiene esa sensación la historia de nosotros y usted tiene ese drama y usted tiene una buena Pickle